Foto, un splas el cabello es para la mujer uno de los rasgos más distintivos de su imagen. A través de un simple corte o un tono particular de cabello, transmitimos mucha información de nosotras mismas, por otro lado, también es necesario que conozcamos los estilos que mejor nos queden y que nos favorezcan, especialmente cuando buscamos lucir más jóvenes. Si estás a punto de dar un giro totalmente diferente a tu look te recomendamos que tomes en cuenta las siguientes opciones. Rubio Cobrizos dice que las mujeres que eligen tonos rojos o cobrizos son aventureras y poseen una personalidad muy definida. La buena noticia es que además de esto, los tonos cobrizos claros también te pueden ayudar a lucir algunos años más joven. Rubio Caramelo Jennifer Lopez usa este tono de cabello y sin duda luce espectacular. Si eres de piel bronceada y quieres agregar un poco de luz a tu rostro, un rubio tono caramelo es la opción ideal para ti, además es perfecto porque es un tono claro que no. Va demasiado lejos, así que puedes cumplir tu fantasía, blonde, sin ningún problema, café tabaco este tono es increíble porque a pesar de que es oscuro también tiene pigmentos cobrizos que le brindan mucha intensidad. Olvida el viejo cuento de que las morochas son aburridas, te aseguro que con este tono lucirás fenomenal y notablemente rejuvenecida, degradado si no te sientes muy segura de aclarar tu cabello por completo, otra opción que puede servir de maravilla es un clásico degradado. Ya sea que te decidas por algún rubio con tonos amarillos o grises, los degrados le darán estilo y vida a tu cabello, Jessica Alba lleva años usando un modesto pero espectacular balayas color de cabello, tonos para mujeres maduras, tonos de cabello que te rejuvenecen, tips de belleza. ¡Gracias!